¿Qué es lo que se ha hecho en el área indígena? Bueno, mi nombre es Pedro Parodi, soy antropólogo, trabajo en Bolivia hace muchos años. Mi trabajo en el área indígena y fundamentalmente lo que es importante, la consecuencia de esta problemática, que a pesar que los gobiernos son progresistas, intentan serlo y sin embargo la presión enorme que ejercen las transnacionales hace que terminen olvidándose de la gente. En el año 2008 había habido ya un atisbo de lo que iba a pasar, se hizo la advertencia de represas sobre el río Madera para producir energía para las transnacionales, pero una destrucción total de la Amazonía. Se hizo este estudio, se trató de advertir lo que iba a pasar, que no fue escuchado y las poblaciones que vivían ahí no estaban advertidas de lo que pasaba porque hay una gran cantidad de indígenas intraselváticos que de esto no tienen relación con la política, ellos viven una vida totalmente propia. Cuando se hizo la advertencia que se iban a hacer los estudios, lo que llegó a pasar es que fue todo desestimado, pero el gobierno boliviano que se sabía que el impacto iba a ser muy fuerte sobre Bolivia porque las raíces del Madera están en Bolivia, no hizo nada, ningún reclamo nada, envió al canciller que no es un técnico, no tiene por qué serlo. Y bueno, aprobó todo y las represas se construyeron. Bueno, el resultado lo tenemos en una catástrofe sin ningún precedente anterior, algo tan terrible. Ya se nos entró por el arroyo de las arenas, ahora por el arroyo de los siringos y tenemos de los 27 barrios prácticamente 17, de los cuales 13 están con el 50% de agua sobre sus barrios y tres barrios totalmente desaparecidos que solamente se ven los techos. Fue tan grande la catástrofe que la justicia, la misma justicia brasileña, emitió sanción a dos represas por exceso de inundaciones. Esto no es que lo digo yo, es la justicia de Brasil la que lo dice, es decir, más pruebas imposible conseguir. Puede ser que también esta represa nos esté ocasionando estos problemas porque ha superado la inundación del 60 y ha superado, puede ser que ese rebase que haya tenido ya sea consecuencia de las hidroeléctricas. La inundación del madera es escrito por un investigador brasileño que él mismo dice que fue un desastre previo y calculado. El desastre ya estaba absolutamente rechazado por... Se había hecho un estudio ambiental de que esto iba a ocurrir. El estudio era una empresa independiente y... ¿Qué pasó? Eso el gobierno brasileño lo desestimó, ¿no? Desestimó el estudio, contrató a otra empresa que hizo un estudio todo al revés, que dictaminó que la represa era favorable y después se supo, cuando ya la represa era un hecho consumado, que el estudio lo había hecho una subempresa de los que construyeron la represa. Para decirle, parece un traba lengua, pero no es. Y todos los afluentes del Madeira que quedaron prisioneros por esta represa causaron una inundación que nunca había habido algo parecido. Estoy triste porque no he podido sacar mis cosas todas de la casa que se nos ha inundado. Entonces jamás pensé que esta inundación sea tan grande como ahora, perder tantas cosas. Estoy viviendo allá arriba, amontonado, sin poder tener un espacio donde acomodar las cosas. Entonces, por eso estoy triste. Por eso estoy triste. El propósito es siempre el mismo, ¿no? Favorecer a las transnacionales, al margen del interés que puedan tener los pueblos originarios, los habitantes que trabajan en esas zonas. Y los mismos brasileños dicen, la decisión fue política, construir represas pese a quien pese. Es decir, que esto no es que fue una casualidad. Esto se sabía que iba a pasar. El primer estudio ambiental lo clarificó muy bien, pero la decisión fue política y dijeron, bueno, se hace la represa y se acabó, ¿no? Y ahí, bueno, los resultados ya sabemos cuáles son, los que ustedes padecen también. Esto es parte del IRSA, ¿no? Que es la iniciativa para la integración de infraestructura en América del Sur. Dice que este complejo energético es parte del PAC, que es un programa que se llama Aceleración del Crecimiento en Brasil. Y, bueno, esas represas que están ocasionando un impacto social, ambiental, y también económico, no solo en nuestra región, en varias regiones donde este tipo de proyecto está incluido en este plan de aceleración de la economía. El pueblo chimane dice que quien muere no vuelve más, ¿no? Y dicen que lo que el río mata tampoco vuelve más, ¿no? Los animales, las aves, los peces, y nosotros, dice, en una parte, van a ver el... Nosotros tampoco volvemos más, dice, porque el río nos lleva, ¿no? Y no vuelve más por ahí, no está hablando de la muerte nada más, sino que no vuelve a la zona porque está tan destruida ecológicamente que no hay sobrevivencia posible, no hay más pesca, no hay casa, ¿no? ¿De qué van a vivir si eso es su medio, no? Y su hábitat. Y sabiendo que eso iba a ocurrir, igual lo hicieron, ¿no? Bien, los pueblos padecen lo que estas políticas producen, ¿no? Y le toca a los pueblos también revertir estas cosas, ¿no?